Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. La dirección donde recibirá la información. Para ser el más actualizado y preciso. El primero en enterarse de nuevos vídeos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones antes de ir. Nuestro vídeo queridos seguidores. Al aire con la serie de seguridad. Emocionante nuevo episodio vamos a ver qué sucede. El corazón estaba en el nuevo episodio. Ahora está triste, su memoria no regresa. Fix me dijo a la persona que llamaba que quería ser. Rendirse ahora sí corazón dijo que no. No confío en mí ni en ti no puedo no puedo. Confié en todo lo que dijeron. Trastornar la emoción y el volcán. Sentirse como en casa lo dejó inconsciente. Golpe en la cabeza con una tabla. Volcán luego el comisario huyó al bosque. El serif Ali estaba buscando emoción. Llegó un anuncio llamado Nesihara. Se fue a su cuarto llamado el corazón de la luna. Estaba hablando con su senguer en el seré. Contó lo que pasó hoy. Si el corazón estuviera en su cuarto. Todo pasó cuando de repente se apagó la luz. Oscureció, el corazón se asustó. El armam se fue. Inmediatamente por lo que se convirtió en un baño de corazón. Colgado porque si el corazón tenía miedo sí. El corazón dijo que tenía miedo. Corazón eléctrico sí se disculpó. Llamaron Jalilla el hombre habló un ratón. Entonces la llamada fue y encontró el volcán. Bit emoción con cierto huyó. Comisionado del volcán y logró derrotarlo y... Huye de él pero el volcán lo atrapó. Inspector vamos a comer. Notario. Estaba tratando de encontrar la emoción. Sara estaba en la cama no podía dormir. Sara se levantó de su cama de sentimientos. Solo abrazarme es incómodo, es de mañana y... Dicen Harry se subieron al carro sí corazón. Estaba tratando de conducir de nuevo. La persona que llama apoyaba el amanecer en I. Trabajaba como comisionado y... El comisario fue a buscar la emoción. Volcán y comisario de emociones. Estaban en casa. El volcán se ha ido. Adjunto al asiento del comisionado. Volcán se volvió loco. Si al médico le salió corazón, se desmayó. Algún progreso en la tarea de mi médico, sí. Descubrimos que el corazón. Miedo a conducir enséñame a conducir. Doctor, ¿cómo solucionó esto si existo? Un accidente. Aunque le dije que no, quería rendirme. Confié en él pero no se rindió anoche. La luz se apagó estaba oscuro estaba asustado. Fueza a la oscuridad. Lo abrió y lo abracé cuando entró. Es como un reflejo. El doctor es muy bueno entonces. Progreso, pero, ¿por qué estás nervioso? Por decirle que confíe en él. Solías tener un vínculo muy fuerte ahora. Si todavía te afecta. Corazón por favor no hables así. La confianza es algo para ser influenciado. El ojo es correcto atribuir ambos. Significado del médico reflejo instantáneo. Entonces le doy una nueva actividad. Escribe tus sueños estarás bien. Si puedes compartirlo conmigo si quieres. El corazón se sorprendió y aceptó el volcán. Me desperté y fui a comprar medicina. El teléfono estaba allí. Doom trató de quitarle el teléfono. Manos y pies atados y llamada Hari. Regresaron a la mansión de la que estaban hablando y... El corazón habló de su nueva misión. Llámame quiero preguntarte algo. El año que no pudimos celebrar su cumpleaños. Yusuf estamos planeando una celebración. Sorpresa de cumpleaños de Yusuf para dos. Díaz me preguntaba si me podría ayudar. Con regalos y el corazón dijo. Bueno lo haré por Yusuf Díaz Kim. El otro lado le dijo que eres mujer. El sentimiento fue aducido a la luna. Mujer triste y sorprendida. Nunca pensé que algo así podría pasar. Estaban investigando a Serdiman Yusuf. Sirve pero hablaron. Si el corazón dijo, decidete por el regalo. Lo que todos quieren en esta vida. Confía en que todo el mundo lo necesita. Dicha llamada. ¿Crees que YouTube no confía en nosotros? Sí, no quise decir que Yusuf vendió. Necesitamos a sus padres o tal vez. Hacerles sentir que estamos con ellos. Siempre podemos escribir. Historia para él lo llamaron así. Idea entonces comisionado. Yo estaba tratando de encontrar. Contraseña del teléfono del volcán. Probé todos los códigos dados. La corrección que se produjo habló de inmediato. Yusuf y su amigo hicieron historia. La historia era un invitado y un corazón. Llevó a los niños a la cocina. Después de la cena, el inspector va al concierto allí. Llamó y pidió ayuda que los niños querían. Jugar al escondite juntos. Sí, sí, sí duro dicen Ticek y los niños. Empezaron a jugar al escondite juntos. Por otro lado, el comisario allí fue encontrado. Vamos a comercial twitter.com Llamaron justo cuando nos íbamos. Ut Volkan Ali golpeó en la cabeza. Su comisario allí. Volcano oscurecido recapturado. Por otro lado, la emoción y el corazón no podían. Encuentra donde esconderte en Cona. En ese momento llaman al show, lo despegó. Brazo y tiró de él cerca. Aquí está la boca de la ciudad con tu mano. Hemos llegado al final, final. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.